muy buenas a todos chicos y chicas que tal están espero que estén muy bien bueno vamos a continuar con el siguiente día del plantas contra zombies 2 reforción con el día 6 y vamos a estar completando retos retos que me hicieron ustedes tres retos me hicieron tres retos a ver vamos a leer el primer reto juego con virasol y girasol zeta solar y vaina de soja bien gregorio hola gregorio maestras y vamos a completar este primer reto que planea tu defensa y destruye los zombies creo que acá no tenemos plantas para elegir no va a estar virasol así que vamos a omitir el reto de reto a jugar solo con hierba lupa bueno en este caso no aplica hierba lupa nos limitaría entre los soles así que descartamos por completo hierba lupa vamos con el tercer reto que es por alien chrome te reto a jugar sin setas pero puedes llevar a comer piedras bien vamos a completar el reto de alien chrome y llevar a comer piedras ok bueno no podemos llevar a comer piedras así que lo descartamos bien ahora tenemos todo esto también bien vamos con estas plantas vamos a por ellos vamos a ver si podemos llevar esto de esta manera a ver bien esto de esta manera está pero no podemos plantar más creo que podemos llevar esto así vamos a llevar esto de esta manera estamos en edad oscura noche fea perfecto chicos espero que me estén escuchando a ver voy a tratar de levantar un poco más la voz porque como que esto se escucha muy bajito a ver perfecto a ver escucharía perfecto bien fíjate fíjate esa defensa que estaba bastante mental la defensa es una diapositiva estamos en un momento chévere 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 y chévere 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 con chévere así que bueno, vean contemplen esto que la gente está usando setas y bueno, tampoco la gente está usando como piedra reto cumplido de Alien Crumps ubicamos una nueva planta y ustedes ya sabrán cual es es nada más ni nada menos que el frijol solar vamos por el siguiente nivel y veamos si podemos cumplir el reto de el reto de Gregorio a ver si podemos completarlo bueno, creo que podemos hacer eso, a ver Virasol, vamos a hacer ahora Virasol bueno, no es infinitar en este caso no aplica, pero vamos a intentarlo ok Z solar bueno ¿dónde está Z solar? bien, ok, perfecto Z solar y ¿qué más será? Z solar y vaina de sopa bueno, vaina de sopa ya la tenemos así que bueno, vamos a por ellos comencemos con las Z solares ya en la segunda vamos a plantar en la tercera, vamos a plantar en la tercera a los Virasoles estamos en la edad oscura, noche 7 bueno, yo diría que sería mejor plantar mejor dicho, elegir a Comepiedras para tener pero ahora no tenemos nada solo tenemos a nuestras plantas nada más que eso hay que aprovechar a reunir todas las que podamos bien, perfecto bien, perfecto a ver, vamos a plantar en la segunda ok, vamos a ver qué ahí veo que se nos va a venir bastante cargado todos los zombies y si, no vamos a tener tiempo o al menos eso, no nos va a dar tiempo no se cosa vaya ok, vamos a plantar en la tercera fila o en la cuarta porcelan aquí, vamos a ver en la quinta y no necesitamos tiempo y no necesitamos tiempo y un poco de paz mmm, ok ya va a estar listo nuestra playa bien, vamos a potenciar inmediatamente la planta vamos a potenciar inmediatamente la planta bueno, se termina comiendo nuestra planta pero bueno, vale la pena ya vamos a poder voy a ver que vaya a estar la cultura en la pena de todo ok, vamos a plantar vamos a plantar ya vamos a estar plantando esos brindacos que vamos a tener que plantar bien, y aquí vamos a levantar o también todos A ver, ¿qué tal? Acá. Yo creo que era eso, ¿no? No quiero ver nada. Bueno, pues ni te aguanto esto. Pero te voy a ir dando cero. A ver, vamos a ir. A ver, vamos a ir. A ver, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir. Virazoles también. Ok, vamos a terminar de plantar los virazoles. A ver, creo que mi voz se está escuchando muy bajo, ¿no? No, 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 no. No, no, no. A ver. Vamos a ir. Vamos a ir. Y el niño comiendo nuestra base. Tiene que ser. 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 Toma. No me importa. no parece por eso pero ganamos este nivel fíjense cómo lo ganamos con una buena estrategia y completamos el reto de gregorio juega con mirasol girasol cetasolar y vaina de sonda perfecto ok vamos por el siguiente nivel completamos el primer reto es el primero el segundo reto también ahora resta el tercer reto bueno era el tercer reto no dice perdón en el tercer reto sería el tercer reto a ver vamos a cerrar esto tenía abierto los retos ahora el hola eric el crack bueno acá me dice este reto de reto a jugar sólo con hierba lupa cetasolar y como en piedras sobrevive el ataque zombie con las plantas que te dan bueno vamos a completar el reto de eric el crack este reto no se va a poder cumplir vamos a dejar para el la noche vamos a ver vamos a ver los un con a una nuez para que sea el escudo de nuestra humusilla, que van a terminar comiendo humusilla y vamos a esperar esto inmediatamente y vamos a ver estamos asegurados con esto vamos a empezar a eliminarlos, ok? el ultimo zombie fue eliminado nos iba a dejar que se comandan a todas nuestras plantas derrota al zombie sting tenemos un nuevo atuendo para humusilla vamos por el siguiente nivel el reto de eric el crack como lo habíamos dicho antes que dice juega con hierba lupa y zeta solar y come piedra advertencia, detecté garrafas con compuestos químicos con una composición maléfica puedes traducirlo en el idioma de David bueno, creo que no hace falta que lo diga, no? como que la mayoría se molesta por x motivo que yo lea estos diálogos o me dicen dark, no? que haces leyendo esos diálogos? o sea, como que no... no les gusta o sea, lo voy a dejar para después solo voy a tratar de que hablen entre ellos solo quería ser un narrador, ok? bien objetivo de la era oscura noche 9 dice lo siguiente eso es un objetivo sobrevive mientras las posiciones malignas potencian a los zombies o sea, se vuelven más gigantes o más grandes como internet también o como quieran su llamada bueno, en este nivel sí podemos jugar con hierba lupa vamos a completar el reto de eric el crack jugar con hierba lupa zeta solari come piedras ok, realmente estas plantitas no se quedó vamos a tener que quitar la vida a sol y llevar a come piedras donde estamos? es un reto no sé si llamarle fácil porque acá vienen los zombies caballeros que son muy duros de matar pero bueno, vamos a completar este reto . hay que hacerlo bien chicos bien a ver va a venir acá va a estar super bien bueno, vamos a ver siremos que reviste un poco más Ok, aún necesitamos un plan de espalda, tenemos que completar toda esta vida, como queremos que la quede aquí, a ver, vamos a ir lanzando todas estas solares para obtener un mayor poder de potenciación de hierba local, ok, de hecho, ahora bien, quiero girar a todos los dos, estamos cumpliendo exactamente el reto del crack, miren esto, genial, vamos a girar esto rápido, a negociarnos de esos, a ver, 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 ¡Suscríbete! Vamos a hacer un error A ver si es que vemos un poco más que Es que se vea que va rápido ¿Ves? No, no Acá falta una seca Bueno, no, no seca porque ya no sería parte del reto No vamos a esperar a tratar de que no sea Hierba lupa, se está cerrado Comercio Vamos a liquidar a todos Vamos a hacer un error Vamos a hacer un error Vamos a ayudar a que venga Fíjense esto chicos Jeje Es una locura Fíjense como estamos eliminando a todos los hombres En este reto No digo que sea muy fácil No lo sé Ya es de 15 grados Creo que es así la parte No hay que hacer un error No hay que hacer un error No hay que hacer un error Ya con ese último río está super bien No hay que hacer un error Si no hay que hacer un error No hay que hacer un error Pero bueno, se termina poniendo nuestra Sela Zorana Pero completamos el reto de Eric el Krang Aquí cumplimos con el objetivo de este nivel, derrota a un zombiste y falta un nivel, ok. A ver, ¿qué tenemos acá? Acá dice lo siguiente, el usuario de él, nos encontramos un pregamos, un pregamos, un pregamos que tiene algo de la edad oscura. Bien, fíjese, hay un cerebro en un plano, es la primera vez que veo esto, creo que esto no estaba en la tasa de los zombies en los originales, pero bueno, hay algo nuevo aquí. No se trata de un animal, se trata de un perro, no 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 se trata de un perro. Ok, vamos por el siguiente nivel, y bueno, en este sí nos vamos a topar con un zombiste y como decía, falta un nivel para derrotar a un zombiste. Bueno, aparece el Dr. Somn, bien hallado, señor, no tan noble. Según mi devota opinión médica, vuestros humores no están equilibrados. Sólo una extracción de vuestro cerebro podrá acabar con vuestro mal. Ardo en deseos de que todo vaya mal atentamente el Dr. Somn. Bueno, no creo que no va a hacer falta que lea todo esto, ¿no? Ahora que me pongo a pensar y decir, bueno, lo estoy leyendo, sí, lo estoy leyendo. Para que no sea tan aburrido. Pero bueno, vamos a dejar los diálogos para... Lo vamos a dejar directamente, ok. Vamos a leer directamente los objetivos. Objetivo de la Edad Oscura Noche 10. Sobrevive a un ataque masivo en la Edad Oscura sobrevive sin corta horas de sed. Ok, vamos a ver qué tan... ... procesamos esto. Bueno, acá no podemos seleccionar plantas, son automáticas. Por el nivel. Acá me... Vamos a empezar a plantar todo esto rápido. Vamos a empezar a eliminar a nuestras plantas. Cuanto antes mucho mejor para nosotros porque lo vamos a necesitar. Ya tenemos dos nueces que vienen, miren. Vamos a empezar a eliminar. Esa es una ventajera. Vamos a empezar a eliminar a nuestra planta. No, 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 no. Bueno, ya tenemos dos. Vosotros vamos a empezar a eliminar. Esa es una ventajera. Esa es buena cosa. Tiene que morir porque a mano de nuestra planta y ya tiene que ir a la pared. Ahora está pegando super bien. Ok, bien, venimos. Entonces este es el que más... Estos no son mis que más de testo. Antes, cuando era un minuto y un novato, no me salió como de mirar al... ...está un de gente más guiado. Sí, es uno de los únicos que se hace en todos estos tiempos. Ha sido mucha tarjeta. Fíjense que acabo de usar. No, 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 no... ...y es una última y no me asustan. ...está una ley de racismo para darle. ¡De acuerdo! No hay que ver el gran error de la planta... No hay que ver el gran error de los truones. Tiene que poder abrierte. No hay que ver el gran error de los truones del tipo. No hay que ver el gran error de el dedo. Pero... Ah, la ventana es lo que vamos a hacer. Yo diría que estamos bastante equilibrados. Ahora. Arriba solo tenemos uno. Uno. Aquí dice que no termine en un gran lugar. Aquí dice que no termine en un gran lugar, chico. Aún cuenta, chicos. Aún no termina esto. No termina, no termina. A ver. Acá abajo. Entonces, vamos a encuestar este papá fuma. Vamos a escucharlo. Y nos cuesta. Y a la final, a la ciudad. A ver, a la segunda. Se nos une nuestra perda. No, crack. Y vamos a ver que es un gran lugar. No, 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 no. No, 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 no. es la llave de la playa de la gran ola tuvimos acceso con esto terminamos espero que les haya gustado si les gustó tener manita arriba y suscribirse al canal no se olviden de compartir con sus amigos y bueno también no se olviden de hacerme retos chicos cumplimos todos sus retos hasta la próxima